... Estamos en la cumbre Conectar las Américas en la ciudad de Panamá y tengo el gran placer de estar con Ingeniero Edwin Castillo que es Director Nacional de Telecomunicaciones de ASEP. Ingeniero Edwin Castillo, muchísimas gracias de estar con nosotros hoy. Gracias a ustedes por la oportunidad que nos dan. Me gustaría preguntarle, la cumbre Conectar las Américas, ¿por qué esta cumbre es importante para la región? La cumbre Conectar las Américas, como todos los que estamos en el sector de las telecomunicaciones sabemos que es una iniciativa de UIT en la cual se busca que para el año 2015, que sabemos que no va a ser quizás la realidad que esperábamos, pero sí con un gran avance de conectar a los no conectados. Es decir, darle acceso a las tecnologías, la comunicación y la información a los que no tienen acceso en estos momentos en el mundo y en este caso en la región de América. Entonces, para nosotros es de suma importancia que los resultados sean los esperados, que sabemos que van a ser así, por lo que hemos llevado en estos dos días, tres días de convención y de reuniones y definitivamente que tiene un alto grado de importancia porque sí se van a lograr objetivos, quizás no los 100%, pero se ha hecho un gran avance en todas las regiones del mundo con esta iniciativa de la UIT. Y muchas personas de la región han existido aquí a la cumbre. Por lo que yo he visto y por las personas que conozco del sector de la región de América, creo que todos los países tienen representación. Y esto es muy bueno porque están participando activamente, lo que da una interpretación de que hay un interés en la región por avanzar en las redes de banda ancha principalmente y de otras tecnologías que se desarrollan para minimizar la brecha digital. ¿Y qué está pasando aquí en Panamá en términos de conectividad? Está pasando mucho. Panamá ha crecido mucho hace unos tres años para acá en lo que es conectividad debido a que, primero que todo, el regulador ha hecho un excelente trabajo, y eso nos orgullece decirlo porque trabajamos en el regulador, ha hecho un excelente trabajo en promover la competencia en las telecomunicaciones y por eso tenemos actualmente cuatro operadores de telefonía móvil celular con un índice de penetración arriba del 180%. Casi todos los palameños contamos con más de un celular. Por otro lado, el gobierno nacional a través de la Autoridad de Innovación Gubernamental que dirige el ingeniero Eduardo Jaén puso en práctica un proyecto de internet gratuito para todos y actualmente hay más de 80% del país cubierto con redes de internet y puntos de acceso. Para los que no tienen la capacidad de poder pagar un internet a un operador, lo hace de forma gratuita en estos puntos y lo más importante es que el gobierno no hace nada si da el punto de acceso y no tienes la herramienta. Entonces, el gobierno a través de la iniciativa de nuestro señor presidente, Ricardo Martínez, ha estado entregando computadoras para que esas personas que no tienen la capacidad de poder adquirirlas tengan la herramienta para poder accesar a las redes de la información. Panamá es un país de muchos contrastes, de ciudades muy modernas y de sitios muy rurales también. ¿Qué oportunidades y qué dificultades hay en esta región en términos de conectividad? Sí, hay lugares, como bien lo has mencionado, la ciudad, las principales capitales de la República no tienen mayores complicaciones porque tenemos operadores, pero cuando ya te alejas un poco de la ciudad y te vas a las áreas rurales ya no es rentable para los operadores básicamente hacer un desarrollo óptimo como en las ciudades, como en las grandes ciudades. Por eso es que nosotros nos hemos abocado como gobierno, porque somos parte de él, a dar estas iniciativas. Incluso existe en Panamá, contrario a lo que mencionó un panelista ayer, existe en Panamá la ley de acceso universal, que básicamente ha ayudado muchísimo a que llevemos tecnología a las áreas que no tienen acceso. Y lo hacemos mediante la temática de no me dejes el dinero para meterlo en una caja fuerte o en un banco. ¿Cuánto tienes que aportar? No me lo des, desarrolla este proyecto. ¿Qué le gustaría ser el resultado de este, o uno de los resultados, o varios resultados de esta conferencia? Principalmente para Panamá, nosotros hemos presentado un proyecto, la Red Nacional de Banda Ancha, que lo que busca es poder llevar de costa a costa, de frontera a frontera, acceso a las redes de las TIC, y nos gustaría que alguna entidad financiera nos apoyara dándonos el financiamiento de la manera que lo crean más conveniente de este proyecto. Y para la región, de igual forma. ¿Y su visión para el futuro, para la región en conectividad? Muy bueno, porque no solamente lo vemos en estos foros, en estas cumbres, lo vemos también en el día a día de las noticias, y nosotros que tenemos que, por razones de trabajo, viajar a otros países, vemos cómo se están desarrollando. Hay países como República Dominicana, que la vicepresidenta lo mencionó, han tenido un desarrollo muy vertiginoso desde el 2006. Ahora, produce desarrollo de infraestructura, produce desarrollo económico, y produce que los países crezcan. Entonces, por lo que nosotros estamos viendo, y con esta excelente iniciativa de UIT en CONET, realmente no creo que ningún país se vaya a quedar atrás. Y vislumbramos un excelente desarrollo de las TIC en toda la región y en todo el mundo. Ingeniero Erwin Castillo, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. No, gracias a ustedes por darnos esta oportunidad. Bienvenidos a Panamá, y espero que hayan disfrutado, y que sigan disfrutando la estadía en nuestro país. Muchísimas gracias. A la orden siempre.